La pandemia ha obligado a los sanitarios a suplir a los familiares y acompañantes de los enfermos. Hoy hemos hablado con un intensivista y con una enfermera del Hospital Miguel Servet de Zaragoza que nos han contado lo duras que están siendo estas semanas a pesar de que el número de pacientes ingresados va en descenso. Lo desconocido genera miedo e incertidumbre, algo que va desapareciendo gracias a la formación y el aprendizaje intensivo que está suponiendo esta crisis. Nos estamos enfrentando a algo en el que día a día aprendes algo y eso normalmente en medicina no suele ser así. Hemos vencido el miedo, hemos conseguido ver a estos pacientes como una patología más. La soledad acompaña a los enfermos con la COVID-19 y a sus familiares, una situación que los sanitarios intentan paliar y desde hace una semana, en algunos casos, también en el momento de la despedida. Eso al personal sanitario nos ha reconfortado, a los familiares también, pero al personal sanitario se puede asegurar que nos ha supuesto, porque era una demanda, una demanda y un sentimiento de rabia, de impotencia, de ver lo que se hacía hasta ahora, que no había otra manera de hacerlo tampoco, pero era muy duro. Dicen que habrá que reflexionar mucho cuando todo esto pase para sacar conclusiones y mejoras en todos los ámbitos, pero ya notan algunas. La verdad es que entre todos comentamos que es una situación que es muy provechosa para todos. Y quizás eso nos abra también un poco nuestra mentalidad, que a veces un poco el día a día hace que te centres un poco en ti mismo, en tu servicio y bueno, esto ha sido una oportunidad. Y agradecen los aplausos. Muchísimas gracias a todo el mundo por esos ánimos. Un poco el mensaje que a mí me gustaría es que nuestro trabajo, en este caso, difiere poco del que hacemos día a día, cuando a lo mejor ese reconocimiento no es tal.